Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Comentaros antes de empezar que uno de los libros que voy a llevar a la votación para los miembros, para que lleven a la final, va a ser Telón, el último caso de Hércules Poirot. Habrá otra novela y dos libros de relatos cortos. Así que bueno, si quieres poder votar, pues ya sabes, tienes que hacerte miembro y para eso solo tienes que darle al botón de unirme. Y ahora sí, vamos a seguir con nuestro viaje en Egipto. Capítulo 14. Primer mes de verano, día 25. ¿Los miembros de la familia retornaron de legalizar en las oficinas del monarca el contrato de asociación? ¿Reinaba una jovialidad general? Solo Hippie no se asociaba a ella. El muchacho había sido excluido del documento, a causa de su extrema mocedad. En consecuencia, se ausentó de casa, con la faz muy hosca. Imhotep, muy animado, mandó sacar un cántaro de vino en Alporche. Cuando el recipiente fue puesto sobre un soporte, Imhotep dio una suave palmada en el hombro de Janmose. Bebe, hijo, le aconsejó. Olvida por unos instantes tu disgusto. Pensemos solamente en los buenos días que nos esperan. Imhotep, Janmose, Sobek y Ori se unieron al brindis. En aquel momento llegó la noticia de que había sido robado un buey y los cuatro hombres corrieron a informarse. Una hora después regresó Janmose. Venía acalorado y rendido. Hundió una copa de bronce en la vasija y bebió pausadamente el vino. Llegó a poco Sobek a grandes zancadas y exclamó satisfecho. —¡Bebamos más! ¡Al fin podemos mirar el porvenir sin inquietud! ¡Este día es alegre para nosotros, hermano! Janmose asintió. —¡En efecto! ¡Ello nos facilitará en todos sentidos la vida! —Siempre has sido moderado en la expresión de tus sentimientos, Janmose. Y Sobek, riendo, metió su copa en el cántaro. La apuró y chasqueó la lengua. —Ahora, —agregó—, veremos si nuestro padre sigue tan anticuado como siempre o si se viene a introducir en la finca las necesarias innovaciones. —Yo en tu lugar andaría con cautela, opinó Janmose. —¿Ires tan atolondrado? Sobek, lleno de buen humor, sonrió a su hermano con afecto. —¿Y tú tan cauto como un viejo hombre? Janmose sonrió también. —¿Todo ha salido bien al final? —Nuestro padre ha sido muy bueno con nosotros y hemos de procurar no contrariarle. Sobek miró a su hermano con curiosidad. —¿Quieres realmente así a nuestro padre? —Muy sentimental eres, Janmose. —Yo no quiero a nadie, salvo a Sobek, por cuya salud voy a beber. —Y echóse al coletro otro trago. —No bebas con exceso, exhortóle Janmose. —Has comido muy poco y cuando uno... —Se interrumpió. Sus labios se convulsionaron de repente. —¿Qué te pasa? —exclamó Sobek. —Nada, un dolorcillo que me ha cometido de pronto, nada. Y se llevó la mano a la frente, perlada de sudor. —Pues tienes mala cara, Janmose. Hace un momento me sentía muy bien. —¿Con tal de que no hayan envenenado el vino? Y Sobek, riendo de sus propias palabras, alargó el brazo hacia el cántaro. En el mismo momento sintió un dolor lacerante. —¡Janmose! Gimió. —Yo también. Janmose se retorcía de dolores. Clamó. —¡Socorro! ¡Llamad a un médico! Enet acudió corriendo. —¿Qué os pasa? ¿Qué decís? Sus voces atrajeron a todos de la casa. Los dos hermanos gemían. Janmose murmuró con voz apagada. —¡El vino! ¡Envenenado! ¡Un médico! —¡En verdad que está maldita esta casa! —exclamó Enet. —¡Pronto! ¡Id al templo y traed al sacerdote Mersu! ¡Que es médico de gran experiencia! —¡Dos! Imhotep paseaba por la sala central de la casa. Su ropa, de fino lino. Estaba sucia y arrugada. No se había bañado ni mudado. El disgusto contraía su rostro. De la parte posterior del edificio llegaba el coro de llantos con que las mujeres deploraban la repentina catástrofe que se había abatido sobre la familia. La voz de Enet se sobreponía a las demás. En un cuarto contiguo se oía a Mersu, el sacerdote y médico, que a rasazón se inclinaba sobre el cuerpo inerte de Janmose. Denysen salió de las habitaciones de las mujeres y dirigióse a la sala general. ¿Escuchó? Las palabras del sacerdote calmaban hasta cierto punto el dolor de su alma. —¡Oh, Isis, maga grandiosa! ¡Líbranos de todo mal! ¡Del flagelo de los dioses! ¡Del de las diosas! ¡Del de los hombres o las mujeres muertos! ¡De los enemigos que se nos puedan oponer! De los labios de Janmose se escapó un débil suspiro. Renysen unióse mentalmente a la plegaria. —¡Oh, Isis! Pensó. ¡Salva a mi hermano! ¡Tú que eres grande en la magia! ¡Oh, Isis! Y decíase a la par. —¡Janmose no te dañó en nada, no Fred! ¡Él no es responsable de los actos de su mujer! Nunca pudo dominarla, ni la dominó nadie. Y Satipi, la que te mató, ha muerto también. —No te basta con esa, no Fred. Sobek también ha muerto. Y Sobeknao hizo más que hablar mal de ti. Pero nunca te perjudicó. ¡Oh, Isis! ¡Salva a Janmose y defiéndele contra la venganza de Nofred! Imhotep, que paseaba de un lado a otro del cuarto, miró con afecto a su hija. —¡Ven, Renisen! La joven echó los brazos al cuello de su padre. —¿Qué dicen los médicos? —Dicen que en el caso de Janmose hay esperanza. Pero Sobek... —¡Ya sé que ha muerto! —Al amanecer murió —confirmó Imhotep. —¡El vigoroso y arrogante Sobek! Se le quebró la voz. —¿No se hubiese podido hacer algo? —murmuró Renisen. —Se hizo todo lo posible. Se le dieron vomitivos. Se le aplicaron jugos de potentes hierbas. Se pusieron sobre él amuletos. Y se pronunciaron conjuros. Y todo fue inútil. —Mersu es un médico hábil. Y pues, no ha salvado a mi hijo. Sin duda, la voluntad de los dioses era que no se salvase. El sacerdote elevó su voz en un clamor final. Luego salió del cuarto, secándose el sudor que le bañaba la piel. Imhotep se le acercó. —¿Qué hay, Mersu? —Con el favor de Isis —dijo el médico gravemente—, tu hijo vivirá. Está muy débil. Pero la crisis del envenenamiento ha pasado. Los malos influjos tienden a disiparse. Y dijo después en un tono menos solemne. Fue una fortuna que Yamose bebiera poca cantidad de vino emponzoñado. Lo sorbió a tragos cortos, mientras Sobek lo apuraba en grandes cantidades. —En eso —rezonó Imhotep—, se ve la diferencia entre los dos. Yamose era cauto, tímido, prudente. Sobek tendía siempre a los excesos. —Pero —añadió—, ¿es positivo que el vino estuviera envenenado? —No hay duda, Imhotep. Mis auxiliares lo han hecho beber a algunos cachorrillos y todos han muerto. Pero yo probé el mismo vino una hora antes, y no siento efecto nocivo alguno. El vino fue envenenado algo después, sin duda. Imhotep crispó uno de sus puños y descargó un golpe en la palma de su otra mano. —Ningún ser viviente os haría envenenar a mi hijo bajo mi mismo techo. ¡Ningún ser viviente! —De eso nadie es mejor juez que tú, Imhotep—, repuso el sacerdote. Imhotep, con nerviosa mano, se frotó la cabeza. —Quisiera explicarte una cosa, Mersu—, murmuró. Dio una palmada y dijo al sirviente que acudió. —Traed al bollero, que aguarda ahí fuera. Volvióse a Mersu y manifestó. —Ese muchacho tiene una mentalidad un poco deficiente. No comprende las cosas más que con trabajo y no posee plenamente sus facultades. Pero no le faltan oídos ni ojos y quiere mucho a Jan Mose, que siempre ha sido amable con él. Volvió el sirviente, llevando de la mano a un muchacho delgado, casi negro del todo, que vestía solo un taparrabos y tenía el rostro asustado e inexpresivo y los ojos oídizos. Imhotep le ordenó. —Repite lo que dijiste hace poco. El joven inclinó la cabeza y empezó a orugarse con los dedos el taparrabos. —¡Habla! —repitió Imhotep. Apareció Esa, apoyada en su bastón, y miró a los presentes con sus ojos semiapagados. —¿Estás asustando al muchacho, hijo? —Dale esta a Zufaifa, Renisen. —Escucha, muchacho, dinos lo que sepas. El jovenzuelo dirigió la vista sucesivamente a todos sus interpelantes. —¡Habla! —volvió a decir Esa. —Ayer, cuando paseabas ante la verja del jardín, divisaste algo. Dinos lo que fue. El muchacho movió la cabeza. —¿Dónde está mi señor Yamose? El sacerdote repuso con voz autoritaria. —¡Tu señor Yamose desea que hables! No temas que te causemos mal alguno. La cara del bollero se iluminó. —Siendo así, haré lo que Yamose quiera. Ha sido muy bueno conmigo. Y cayó. Imhotep estuvo a punto de prerrumpir en un arranque de cólera. Mas una mirada del médico le contuvo. El muchacho habló con voz nerviosa. Miraba de continuo a ambos lados, como si temiese sentir acercarse una presencia invisible. —Ayer —dijo—, el jumento pequeño hizo, como de costumbre, muchas travesuras. Perseguíle con mi callado. Y entonces huyó y pasó ante la puerta del jardín. Nadie había en el porche. Y en este se hallaba un soporte con un cántaro de vino. Una mujer de la casa salió. Puso las manos sobre el cántaro y tras esto volvió a entrar. —Oh, así me lo pareció, mas no lo sé bien. Porque entonces huy pasos cerca y, volviéndome, vi al señor Yamose, que volvía de los campos. Seguía al borrico y Yamose entró al jardín. Imhotep exclamó, airado. —Bien pudiste advertirle. —No sabía que pasase nada —replicó el bollero. Solo vi a la mujer sonriendo y poniendo las manos sobre el cántaro de vino. —¿Quién era la mujer? Inquirió el sacerdote. —No lo sé —dijo el muchacho. —No conozco a las señoras de la casa. Yo solo atenderé el ganado que se haya en el extremo de la finca. La mujer llevaba un vestido de lino de color. Renisen se estremeció. —Sería —preguntó el sacerdote. —¿Una criada? El muchacho denegó con la cabeza. —No. Llevaba joyas y peluca. —¿Qué clase de joyas? —preguntó Imhotep. El joven parecía haber vencido sus temores. Respondió con seguridad. —Tres collares con leones de oro colgando de ellos. Esa soltó su bastón. Imhotep lanzó una exclamación sofocada. —Mira, mozo, que si mientes —empezó Mersu. —Juro que es la verdad —exclamó el muchacho. En la cámara contigua sonó la débil voz de Jan Mose diciendo. —¿Qué pasa? —El bollero atravesó el umbral y se arrodilló junto al lecho donde Jan Mose yacía. —Señor —murmuró—, creo que quieren torturarme. Jan Mose, volviendo trabajosamente la cabeza, que apoyaba sobre un cojín de madera, dijo. —No maltratéis al muchacho. —Es algo simple, pero muy sincero. Prometedme que no le trataréis mal. —No —repuso Imhotep. —Es claro que el rapaz cuenta lo que sabe y no inventa nada. —Vete, hijo, mas no te alejes mucho, porque quizá volvamos a llamarte. El mozo de vaca se incorporó y miró a Jan Mose. —¿Estás malo, señor? Jan Mose esbozó una débil sonrisa. —No temas, viviré. Ahora vete y obedece lo que te han mandado. El muchacho sonrió, satisfecho, y se fue. El sacerdote miró los ojos de Jan Mose y le tomó el pulso. Luego le aconsejó que procurase dormir y salió a la sala central con los demás. —¿Quién podía ser esa mujer que hizo lo del vino? —preguntó a Imhotep, cuyas mejillas bronceadas habían palidecido. —¿Únicamente no, Fred? —dijo Renicent. —¿Llevaba un vestido de color? —Según parece que es moda en el norte. —Pero todas sus ropas fueron enterradas con ella. Y Imhotep añadió. —Yo mismo le regalé tres collares con un león de oro pendiendo de cada sarta. En la casa no hay otro adorno parecido, que es, por cierto, costoso y excepcional. Y todas las joyas de Nofred, excepto un collar de ágatas rojizas, fueron metidas en la tumba de mi concubina, que yo mismo he visto cerrar. —Alzó los brazos exasperado. —¿Cómo puede perseguirnos así mi concubina, a quien yo trataba bien y con todo honor? —Todos pueden atestiguar lo que digo. Ningún motivo tuvo de queja por parte mía. Incluso hice en su favor más de lo razonable, al punto de que incluso pensé legarle lo que debiera ser para mis hijos. —¿Por qué, pues, vuelve del otro mundo para atormentarnos a mi familia y a mí? Mersu respondió con gravedad. —No parece que sea a ti a quien desea amar la difunta. El vino que tú bebiste no estaba emponzoñado. ¿Quién hubo en tu familia que hiciera algún daño a tu concubina? —Una mujer que ha muerto ya. —¿La esposa de Janmosé? —Sí —dijo Mijotev. —Pero aconsejame, oh reverendo padre. ¿Qué podemos hacer contra esos maleficios? Mal haya el día en que traje a Nofret a mi casa. —Mal fue en verdad —dijo una voz profunda. —Irakait, que llegaba de los aposentos de las mujeres. Tenía el rostro cubierto de lágrimas y una expresión resuelta se pintaba en sus facciones. Su voz sonaba ronca y enfurecida. —Mal día fue, Imhotep. En efecto, aquel en que trajiste a la mujer que ha acabado con el mejor de tus hijos. Nofret ha causado la muerte de Satipi y la de Misovec, y a duras penas se ha librado Janmosé. Ahora, ¿a quién le tocará a la vez? Ni en los niños se detendrá Nofret. Bien recuerdo el día que empegó a mi pobre Ankh. —Algo hay que hacer, Imhotep. —Algo, sí —repuso Imhotep, mirando a Mersu con una expresión implorante. El sacerdote movió la cabeza. —Espero que haya medios de hacer alguna cosa —dijo. —Recuerdo que Asayet, tu difunta esposa, pertenecía a una familia muy influyente. Puede invocar en la tierra de los muertos poderosos intereses contra los que nada le cabrá hacer a Nofret. —Hemos de celebrar consejo. Kite soltó una risa breve. —No esperéis demasiado tiempo. Los hombres siempre lo toman todo con calma. De ello no se libran ni los sacerdotes. Pero hay que obrar con diligencia, si no queremos tener más muertos en esta casa. Y salió a continuación de la estancia. —Kite —dijo Imhotep—, es una mujer excelente. Una buena madre y una buena esposa. Pero sus modales conmigo, jefe de la familia, dejan algo que desear. No obstante, la perdono. Porque en este momento todos estamos conturbados. Ninguno sabemos lo que hacemos. —¿Hay entre nosotros? —apuntó esa. —¿Quiénes no saben nunca lo que hacen? Imhotep la miró con enojo. El médico se dispuso a irse e Imhotep le acompañó, anotando mentalmente las últimas instrucciones que respecto al cuidado del enfermo le daba Mersu. Renisen quedó a solas con su abuela y la miró interrogativa. —¿Qué piensas, abuela? —dijo—, no sé. Tan extrañas son las cosas que están ocurriendo aquí, que es menester reflexionar mucho. —No son extrañas, sino terribles —repuso Renisen, estremeciéndose. —Estoy asustadísima. —Yo también —manifestó la vieja—, pero tal vez por razones diferentes. Y como solía en los momentos de excitación, se ladeó la peluca. —Por lo menos, Yasmose no morirá —murmuró Renisen. Esa asintió. —Hemos tenido la suerte de que un médico experto le trate a tiempo. Pero en otra ocasión puede no ser tan afortunado. —¿Piensas, abuela, que se repetirán estas cosas? —Creo que tú, Yasmose, y acaso Kite, debéis andar muy cautos con cuantas vituallas y bebidas os llevéis a la boca. Procura que un esclavo lo pruebe todo primero. —¿Y tú, abuela? —Esa sonrió con sarcasmo. —Yo soy una vieja y gozo de cada instante de la vida intensamente. Entre todos los de la familia, soy quien más probabilidades tengo de salvarme, porque nadie tendría más cuidado que yo. —No desearán ofrecer ningún mal a mi padre, ¿verdad? —No lo sé. De momento, no veo claras las cosas. —Hoy meditaré y mañana volveré a hablar con el bollero. —En su relato hay algo que... Se interrumpió. Frunció el ceño. Exhaló un suspiro. Apoyose en su bastón y salió cojeando. Renicent me entró en el cuarto de Yasmose y advirtió que el joven dormía. Volvió a salir sin hacer ruido. Tras un momento de vacilación, pasó al aposento de Kite. Desde el umbral vio a su cuñada meciendo a un niño. Tan serena estaba la cara de la mujer, que por un momento Renicent pensó que lo ocurrido en las últimas veinticuatro horas había sido un sueño. Lentamente se dirigió a su estancia. Sobre una mesa estaba el joyero que perteneciera a Nofret. Cogiólo y lo miró. Nofret había tenido aquel objeto en la mano. Lo había usado infinitas veces. Una oleada de piedad por la muerta acometió de nuevo a Renicent. Nofret había sido desgraciada y su desgracia la había hecho rencorosa y vengativa. Seguía siéndolo incluso después de morir. Se vengaba bien. Maquinalmente, Renicent me abrió el estuche. Su corazón latió con fuerza. Además del collar de ágata y del amuleto roto había algo más. Un triple collar de cuentas de oro con unos leoncitos pendientes de él. Capítulo 15 Primer mes de verano Día 30 Aquel hallazgo dejó espantada a Renicent. Siguiendo su primer impulso guardó otra vez el collar y cerró el joyero. Por instinto pensó que le convenía ocultar lo descubierto. Incluso miró con temor a sus espaldas para cerciorarse de que nadie lo había visto abrir la caja. No durmió en toda la noche. Y por la mañana había llegado a una resolución. Tenía que confiarse a alguien. Parecía le imposible soportar sola el peso de aquel terrible descubrimiento. Dos veces había creído ver a Nofret al lado de su lecho. Mas todo era pura fantasía. Sacó del joyero el collar de los leones y lo ocultó en los pliegues de su túnica de lino. Apenas acababa de hacerlo, entró Renicent. Sus ojos brillaban. Notábase a primera vista que tenía novedades que comunicar. —¡Es terrible, Renicent! —exclamó. —El muchacho de ayer... —¿Qué muchacho? —El bollero. —Ha dormido cerca de la casa y no ha despertado más. Parece haber bebido una mortífera cantidad de jugo de adormideras. —¿Y acaso sea así? Pero ¿quién se lo pudo dar? —Nadie de la familia, sin duda. Y él mismo no es natural que lo haya tomado. Enet apoyó las manos en los amuletos que llevaba. Amón nos proteja contra los espíritus malignos de los muertos. El muchacho dijo lo que vio. Y ella ha venido y le ha dado jugo de adormideras a fin de cerrar sus ojos para siempre. Muy poderosa es esa Nufret. Ha viajado mucho. Ha estado fuera de Egipto y conoce probablemente toda clase de magias. Nadie está seguro ahora en esta casa. Tu padre debiera sacrificar algunos toros a Amón y aún una manada entera, si necesario fuese. Porque este no es tiempo de economías. Necesitamos protegernos. Tenemos que apelar también a tu madre. Cosa que ya ha resuelto hacer Imhotep. Se lo he oído decir al sacerdote Mersu. Van a escribir a los muertos una carta solemne que ya está redactando Ori. Tu padre la dirige a Nufret. El escrito empieza así. Oh, excelentísima Nufret. ¡Qué mal te he hecho yo! Pero, como Mersu dice, se requieren otras medidas más enérgicas que esa. Asayet, tu madre, era una gran dama, Renisen. Un tío suyo fue monarca. Y su hermano sirvió como mayordomo al vizir de Tebas. Además, cuando Asayet sepa lo que ocurre, no permitirá que una vulgar concubina destruya a sus hijos. Obtendremos, pues, justicia. Como te digo, ya está Ori preparando la carta que va a mandar. Renisen había pensado participar a Ori el descubrimiento del collar de los leones de oro. Pero si Ori estaba ocupado con los sacerdotes del templo de Isis, era inútil pensar en hallarle solo. Renisen pensó. ¿Contaré a mi padre lo de mi hallazgo? En el acto movió la cabeza. Ya había perdido su creencia infantil en la omnipetencia de su padre. Veía claramente que en los momentos dramáticos la moral del viejo se derrumbaba y tenía que sustituir con una pomposidad absurda la fuerza que le faltaba en realidad. De no estar enfermo, Jan Mose, Renisen le hubiese hablado. Aunque, por otra parte, difícil sería sacar de él consejo práctico alguno. Se limitaría a decir que convenía someter el asunto a Imhotep. Lo cual, a juicio de Renisen, era improcedente. Imhotep se apresuraría, sin duda, a manifestar a todos lo del descubrimiento. Y el instinto decía a la joven que más valía callarlo. El consejo que necesitaría era el de Ori. ¿Él tomaría el collar? Él meditaría. Él miraría la joya con sus ojos graves y él diría las palabras apropiadas y justas. Por un instante tuvo Renisen el impulso de hablar a Kite. Pero Kite no sabía escuchar como es debido. Quizás interpelándola en un momento en que no estuviese con los niños. No, resolvió Renisen. Kite, aunque buena, era estúpida. De pronto, Renisen se acordó de otras dos personas a quienes en aquellas circunstancias le cabía confiarse. ¿Kameni y su abuela? La joven imaginó la reacción de Kameni. Los ojos risueños del escriba se tornarían atentos e interesados. ¿Estudiaría el asunto con Nainko seguramente en bien de Renisen? Una vez más, acudió al ánimo de la muchacha la idea de que Nofret y Kameni habían sido amigos más íntimos de lo que parecía. ¿Por qué había Kameni ayudado a Nofret en su propósito de indisponer a Imhotep con su familia? El escriba había dicho que era imposible evitar el escribir a su patrón. Mas, ¿hasta qué punto era ello cierto? Desde luego, cuanto decía Kameni, parecía siempre razonable y justo. Incluso reía de un modo tan alegre que contagiaba su hilaridad a los demás. Andaba con gracia, y su mirada... Sin saber por qué, Renisen comparó los ojos de Kameni con los de Ori. Los de Ori eran bondadosos, amables. Mas los de Kameni retaban y exigían. Renisen se ruborizó al observar lo que estaba pensando, y decidió no contar a Kameni el hallazgo del collar de Nofret. Iría a hablar con esa. Esa tenía una comprensión y un sentido práctico de las cosas que no compartía nadie de la familia. Esa es vieja, se dijo Renisen, pero sabe entender la vida. Dos. Cuando oyó mencionar lo del collar, Esa miró a su alrededor. Se llevó un dedo a los labios y alargó la mano para recibir la sarta que le tenía a Reniseb. Guardó la joya en los pliegues de su vestido y dijo en voz alta, imperiosa. No hablemos más de esto por ahora. Cada palabra que en esta casa se pronuncia la escuchan un centenar de oídos. Esta noche he estado reflexionando y creo que hay mucho que hacer. Renisen murmuró. Mi padre y Ori han ido al templo de Isis a fin de escribir a mi madre una carta pidiendo su intervención. Ya lo sé. Dejemos a tu padre discutir con los muertos. A mí solo me interesan las cosas de este mundo. Cuando venga Ori, dile que quiero hablarle. Es un hombre de confianza. Sí, repuso Renisen con animación. Ori sabrá lo que conviene realizar. Esa miró con curiosidad a su nieta. Tú vas mucho a la tumba a ver a Ori. ¿De qué platicáis los dos? Renisen movió la cabeza. Del río. De Egipto. De los cambios de luz y de los colores de la arena de las rocas. A veces no hablamos de nada. Es muy grato estar allí en silencio. Sin oír disputas ni gritos de niños. Yo me entrego a mis pensamientos y Ori no me interrumpe. En ocasiones alzo la vista y hallo que él me mira y los dos sonreímos. Y yo me siento muy contenta allí. Esa dijo. Eres muy afortunada, Renisen. Has hallado la dicha que se encierra dentro de nuestro propio corazón. La mayoría de las mujeres creen que la felicidad consiste en moverse mucho, en afanarse por menudencias, en atender a los niños, en reír y disfrutar con otras mujeres, en sentir alternativamente amor y odio por un solo hombre. ¿Ha sido así tu vida, abuela? Generalmente, sí. Pero ahora que soy vieja, coja y medio ciega, comprendo que hay una vida interior como para aprender el sentido de esa vida interna. Prefiero atenerme a las cosas prácticas como comer buenos platos calientes, saborear las muchas clases de pan que comemos y tomar uvas maduras y jugo de granadas. Estas cosas siguen siendo positivas cuando las demás dejan de serlo. Los hijos a quienes más amé han muerto. Tu padre, a quien Ra ayude, ha sido un necio siempre. De niño yo le quería, pero ahora sus aires de importancia me incomodan. Entre mis nietos, a ti te quiero más que a nadie, Ren y Sen. Y a propósito de nietos, ¿dónde está Ipi? Ni ayer ni hoy le he visto. Anda muy preocupado en dirigir el almacenamiento del grano. Mi padre le encargó esa tarea. Mucho le agradará el encargo al mozo. Se sentirá muy importante. Cuando venga a comer, dile que deseo hablarle. Sí. Y sobre lo demás, no digas nada, Ren y Sen. Tres. ¿Me llamabas, abuela? Ipi estaba en pie, sonriendo y arrogante, y ladeaba un tanto la cabeza. Tenía entre los blancos dientes una flor. Parecía muy satisfecho de sí mismo y de la vida en general. ¿Puedes dedicarme unos instantes de tu valioso tiempo? Preguntó Esa, guiñando los ojos para ver mejor. El tono del anciano impresionó a Ipi. Es cierto que ando muy ocupado. Como mi padre ha ido al templo, yo tengo que dirigir todas las cosas. Siempre los perros pequeños ladran mucho, murmuró Esa. Y Pino se alteró. Algo más que eso debes tener que decirme, abuela. Sí. Y por lo pronto, te diré que, mientras tu hermano Sobek está en manos de los embalsamadores, tú tienes la cara muy jovial y festiva. Ipi sonrió. Tú no eres hipócrita, abuela. Bien sabes que yo no quería a Sobek. Él me humillaba. Me trataba como un niño y me mandaba a hacer los trabajos peores. Se burlaba de mí continuamente. Cuando nuestro padre quiso asociarnos con él, Sobek le persuadió de que no me incluyese en la asociación a mí. —¿Quién te ha dicho tal cosa? —exclamó Esa. —¡Kameni! La anciana enarcó las cejas. Se puso la peluca de lado y se rascó la cabeza. —¡Kameni! Eso es interesante. Kameni dijo que se lo había oído a Enet. Y Enet está siempre enterada de todo. —Pues esta vez —repuso Esa con sequedad—, Enet se engaña. Desde luego, Sobek y Jan Mose te juzgaban demasiado joven para asociarte a tu padre. Pero quien disuadió a Imhotep de incluirte en el contrato de asociación fui solamente yo. —¿Tú, abuela? En el rostro del muchacho se leía una extraordinaria sorpresa. La flor que llevaba entre los dientes cayó al suelo. —¿Tú? —repitió. —¿Y a ti qué te importaba eso? —Cuanto incumbe a cualquier miembro de mi familia, me importa. —¿Y te hizo caso mi padre? —De momento, no, nieto. Y quiero darte una lección. La cual es que las mujeres aprovechamos las debilidades de los hombres. Unas nacen sabiendo hacerlo, y otras lo aprenden de la vida. —¿Recuerdas el día que mandé a Ened que os llevara el tablero de juego a tu padre y a ti? —Sí. Pues como tú juegas mucho mejor, ganaste a tu padre tres partidas. Como todos los malos jugadores, a él no le gusta ser derrotado. De manera que entonces le vino mi consejo a la memoria y llegó a la conclusión de que eras demasiado joven para que él te asociase a sus negocios. Y pi, asombrado, miró a su abuela. Luego emitió una risa desagradable. —Eres vieja —dijo—, pero eres lista. Tú y yo somos los dos únicos inteligentes de la familia. Con esa ocurrencia del tablero, me ganaste la primera partida. Pero ten cuidado, que yo ganaré la segunda. —Ya tendré el cuidado que me dices —respondió la anciana—, y te voy a pagar el consejo con otro. Y es que tengas cuidado tú mismo. Uno de tus hermanos ha muerto, y al otro le ha faltado poco. Hijo, eres de tu padre también, y pudiera ocurrirte algo igual. Y pi rió, despectivo. —Poco me preocupa eso. —Pues tú amenazaste e insultaste a Nofred. —Nofred —exclamó el muchacho con desdén—, ¿qué quieres decir? —Yo tengo mis propias ideas, abuela, y te aseguro que el espíritu de Nofred no me asusta. Que haga lo más trágico que quiera. Sonó un chillido y apareció Enet. —Chiquillo desvergonzado, muchacho imprudente, desafiar a los muertos, desafiar de lo que aquí se ha visto. Y eso lo habla un insensato que no lleva encima ni un mal amuleto. —No los necesito, Enet. Y quítate del medio, que voy a hacer ver a esos labrigos perezosos lo que es estar vigilados por un dueño que sabe lo que tiene entre manos. Y, dando un empujón a la sirvienta, Ipi salió. Enet estalló en quejas y lamentaciones. Esa le interrumpió. —Déjate de boberías, Enet. Y responde a lo que te pregunto. Ya veo que Ipi hace cosas muy raras, cuyo motivo puedes saber o no. —Pero lo que yo te interrogo es esto. ¿Dijiste tú a Kameni que Sobek había convencido a su padre de que no incluyera a Ipi en el contrato de asociación? Enet repuso, con su quejumbrosa voz habitual y no siempre comprensible. —Ando siempre demasiado ocupada para irle a la gente con chismurrerías. Y a Kameni, menos aún. Jamás le hablo si él no me habla antes. Desde luego, Ezuz es un mozo muy atrayente. Como tú misma sabes. Tú y yo no somos las únicas que lo pensamos. Claro que si una viuda joven desea volver a casarse, es natural que busque un hombre guapo. Verdad es que ignoro lo que Imhotep diría, porque, a fin de cuentas, Kameni no es más que un escriba modesto. No hace el caso lo que Kameni sea o no sea. ¿Le dijiste tú que Sobek se oponía a que Ipi entrara en sociedad con su padre? No recuerdo lo que dije esa. Solo que no anduve llevando cuentos. Pero una palabra, cualquiera la dice. ¿Y tú sabes que Sobek? Y llamóse también, aunque con menos veces. Asegura que Ipi era demasiado joven para asociarse a ellos. Kameni puede haber oído al propio Sobek aparte de que, para algo, tiene uno lengua. Yo no soy sordomuda. Eso no, convino esa. Pero has de saber, Enet, que una lengua puede ser un arma. Y puede causar una muerte. Por tu bien deseo que no haya la tuya causado ninguna. ¿Qué cosas dices, Esa? Lo que yo diga, todo el mundo puede oírlo. Bien sabes lo adicta que soy a la familia, aunque nadie me lo aprecie. Moriría por cualquiera de vosotros. Yo prometí a la esposa de Imhotep... A mí me traen, interrumpió Esa, un pato asado con apio y puerro. Huele deliciosamente. Ya que eres tan adicta, Enet, bien puedes probar un bocado de ave, por si estuviera envenenada. Anda, hazlo, mujer. Esa, exclamó Enet, envenenada, habiéndose preparado por nuestra propia cocina. Por sí o por no, repuso Esa. ¿Alguien lo ha de probar? Y nadie mejor que tú, que estás dispuesta a morir, según dices, por cualquiera de nosotros. No debe ser muerte muy dolorosa esta. Anímate, Enet. Mira qué jugoso y gordo está el pato. Puede probarlo tu esclava, ordenárselo a ella. No, gracias. Es muy joven y muy agradable. Tú, en cambio, ya has dejado atrás tus buenos tiempos y no debe importarte perder la vida. ¡Ea, abre la boca! ¡Toma! ¡Hola, te has puesto lívida! No te gusta mi broma, ¿eh? Y Esa, rompiendo en carcajadas, se aplicó a despachar su plato favorito. Capítulo 16 Segundo mes de verano Día 1 En el templo concluyó la consulta. Se había redactado y corregido la petición acordada. Ori y dos escribas del templo habían estado ocupadísimos. Al fin se llegó a la determinación. Quedaba dado el primer paso. El sacerdote propuso leer la petición, que decía Al muy excelente espíritu de Asayet. Esta carta te manda tu hermano y marido. ¿Ha olvidado la hermana a su hermano? ¿Ha olvidado la madre a los hijos a quienes dio el ser? ¿Sabe, Asayet, que un espíritu maligno amenaza a sus hijos? Ya su hijo Sobek ha sido enviado con Osiris mediante un veneno. Yo te traté con todo honor mientras viviste. Te di joyas, vestidos, ingüentos, aceites y perfumes. Comimos buenos manjares y nos sentamos en buena paz y compañía a la mesa. Cuando enfermaste, no escatimé gastos y busqué para ti un médico experto. Te enterramos con todo honor y con las debidas ceremonias y se te proveyó de cuanto es necesario para la otra vida. ¿Cómo criados, bueyes, bebidas, vituallas, joyas y ropas? Muchos años te lloré y muchos pasaron antes de que tomara concubina. ¿Cómo conviene que la tome un hombre que no es viejo aún? Esa concubina, ahora, está causando mal a tus hijos. ¿Lo sabes? Quizá lo ignoras, porque si lo supieras pronto acudirías en socorro de tu progenie. ¿Sabes, Asayet, que estos males se causan porque la concubina no frete es potente en las artes mágicas? Seguramente ello va contra tu voluntad. ¡Oh, muy excelente, Asayet! Recuerda que en el campo de los ofertorios tienes grandes parientes y poderosos valedores. Invoca la ayuda del nobre y grande hippie, mayordomo del vizir. Invoca al grande y poderoso Meripat. Que fue hermano de tu madre y monarca de la provincia. Infórmalo de la bochornosa verdad. Sométela a su juicio y decrétese que no traiga más mal a esta casa. Y si tú, Asayet excelente, estás airada con tu hermano por haber escuchado las persuasiones de Nofret, piensa que no solo él, sino también tus hijos sufren. Perdona a tu hermano Imhotep en atención a lo que por tus hijos ha hecho. El escriba mayor suspendió la lectura. Mersu dijo, aprobatorio. Bien está y creo que nada importante se ha omitido. Imhotep se levantó. Gracias, reverendo padre. Mañana, antes de ponerse el sol, te enviaré mi ofrenda de ganado, aceite y lino. ¿Podríamos poner la carta pasado mañana en la cámara de ofrendas de la tumba? Mejor será dentro de tres días. Ha de colocarse la carta en la vasija correspondiente y sonmenester algunos preparativos. Como quieras, mas no desearía que sobreviniese algún mal. Comprendo tu ansiedad, Imhotep. Pero no temas. Seguramente Asayet responderá a tu petición. Sus parientes poseen autoridad y poder y harán la merecida justicia. Isis lo quiera. Gracias por esto, Mersu. Y por los cuidados que a Yamose prodigas. Vamos, Ori, que hay mucho que hacer. Esta petición me quita un gran peso de encima. No dejará la buena a Asayet de socorrer a su hermano. Dos. Ori entró en el jardín. Iba cargado con varios rollos de papiros. Renisen, que lo esperaba junto al estanco, corrió hacia él. Ori. Hola, Renisen. Esa desea verte. Voy, veamos primero si Imhotep quiere algo de mí. Pero a Imhotep lo había monopolizado Hippie. Y padre e hijo mantenían una animada conversación. Esa mostró satisfacción cuando vio entrar a su nieta y a Ori. Aquí tiene a Ori, abuela. Ya. ¿Hace buen tiempo fuera? Creo que sí, dijo Renisen, sorprendida. Pues entonces dame el bastón, que voy a pasear por el jardín. Era algo insólito. La extrañada joven puso la mano bajo el codo de Esa y la ayudó a salir. Atravesaron la sala central. ¿Quieres sentarse en el porche, abuela? No, me llegaré hasta el estanque. Esa avanzaba despacio y cojeando. Pero por lo demás, su paso era incansable. Escogió para sentarse la sombra de un psicómoro, junto a un lecho de flores. Sonriendo con satisfacción, la anciana dijo. Hablemos. Aquí nadie nos oirá. Eres prudente, respondió Ori. Las cosas que se han de tratar solo a los tres nos deben ser conocidas. Tú, Ori, has estado con nosotros desde que eras pequeño. ¿Y siempre te has mostrado fiel? Renisenme es la más querida de todos mis nietos. Hemos de evitar que le ocurra mal a alguno. Ningún daño le ocurrirá. Ori había hablado en voz baja, pero Esa, mirando el aspecto del intendente, se sintió satisfecha. Bien dicho, Ori. Y ahora dime, ¿qué se ha acordado hoy? Ori explicó lo que se había escrito. Esa le tendió el collar de leones, diciendo. Cuéntale, Renisenme, ¿dónde has encontrado esto? Renisenme obedeció. Esa preguntó a Ori. ¿Qué te parece? Ori, tras un instante de silencio, repuso. Tú eres vieja y experta, Esa. ¿Qué opinas tú? Tú, Ori, dijo Esa. ¿Eres de los que no gustan de decir cosas fuertes si no las acompañan hechos? ¿Supiste desde el principio cómo había muerto Nofred? ¿Qué opinaste entonces? ¿Sospeché la verdad y nada más? Solo sospechas tenemos también ahora. Pero entre nosotros se puede hablar de lo que sospechamos. Creo que hay tres explicaciones de las tragedias que han acontecido. La primera es que el bollero dijo la verdad. Y el espíritu de Nofred quiso vengarse causando daño a la familia. Los sacerdotes dicen que los espíritus vuelven a veces y producen males. Pero yo soy vieja y no creo todo lo que aseguran los sacerdotes. Entonces, hay otras posibilidades. ¿Cuáles son? Supongamos que Satipi mató a Nofred y que, creyendo ver a su víctima, cayó del acantilado y se mató. Todo eso es claro. Pero ahora imaginemos que alguien deseó causar la muerte a dos de los hijos de Inhotep. Ese alguien pensaba que la muerte se atribuiría al espíritu de Nofred. Su posición muy cómoda para él. ¿Quién podría querer matar a mis hermanos? Dijo Renisen. Un sirviente no, porque no se atrevería. Quedan, pues, pocas personas de quienes sospechar. Uno de nosotros no puede ser, abuela. ¿Advierte, hija? Dijo esa. Que Ori no protesta como tú. Renisen se volvió al hombre. ¿Verdad, Ori, que...? Ori movió la cabeza. Tú, Renisen, eres joven aún y confiada. Piensas que aquellos a quienes amas son lo que parecen. Desconoces el corazón humano y el mal que en él se encierra. Pecas de excesiva candidez. Pero, ¿quién? Volvamos a la historia del mozo de vacas. Atajó Ese. Si a quien vio no fue a Nofred, vio a una mujer que procuraba parecer como la muerta. Pudo ser Kite. Pudo ser Hennet y pudiste ser tú, Renisen. A distancia, cabía confundir a cualquiera. Existe también la posibilidad de que mintiera el muchacho. Pudiera encargársele que contase lo que contó. Es verosímil que le pagasen para que narrara una cosa de cuya trascendencia no se dio cuenta. El que haya muerto me confirma que se quiso impedir que revelase la verdad. ¿Cómo hubiera sucedido hoy si se le interrogase a fondo? ¿Crees que hay entre nosotros un envenenador? Preguntó Ori. ¿Sí? ¿Y tú? Lo mismo creo. Renisen, abatida, miró a sus interlocutores. El móvil en pero me parece muy oscuro. Declaró Ori. ¡Exacto! Repuso Ese. Y eso me inquieta más de la cuenta. Porque no sabemos quién es el próximo que puede correr peligro. Pero es increíble que uno de nosotros... Dijo la asombrada Renisen. Esa sonrió. Pues ha de ser uno de nosotros. Cierto. Combino Ori. Uno de nosotros es el culpable. Renisen, morrorizada, exclamó. ¿Y por qué obra así? Si supiéramos el por qué, lo sabríamos ya casi todo. Dijo Ese. Recordemos que Sobek se reunió a Yamose cuando éste había empezado a beber ya. Por consecuencia, es cierto que esa persona deseaba matar a Yamose y no tan cierto que deseara matar a Sobek. ¿Quién podía querer matar a Yamose? Exclamó Renisen. Es un hombre bueno, sencillo y sin enemigos. El motivo no debió ser personal, dijo Ori. Puesto que Yamose, en efecto, no es el tipo de hombre que se crea enemigos. El motivo, concordó Ese, es más oscuro de lo que parece. O se trata de una enemistad contra toda la familia, o de un caso de negra codicia. Las máximas de Taotep nos dicen que los codiciosos son depósito de todos los vicios y costal que contiene todos los males. Comprendo lo que indicas, declaró Ori. Pero el llegar a las conclusiones concretas nos exigiría saber predecir el futuro. Esa sintió con un movimiento de cabeza que la dio grotescamente su peluca. Nadie sintió deseo alguno de reír. Procura decirlo, Ori. Mandó. El intendente guardó un breve y meditativo silencio. Al fin dijo. De morir Yamose, los principales beneficiados serían Sobek e Ipi. Si bien parte de los bienes irían a poder de los hijos de Yamose, la administración quedaría en poder de los dos hermanos supervivientes. Sobre todo en el de Sobek. ¿Quién hubiese ganado más que ninguno? Hubiera ejercido el oficio sacerdotal de Imhotep durante las ausencias de éste y heredado el cargo con el tiempo. Pero Sobek no pudo ser el envenenador, puesto que bebió el vino y tal cantidad que murió. Solo nos queda a Ipi como presunto asesino. ¿Eres sagaz, Ori? Manifestó Esa. Veamos el caso de Ipi. Cameni es caprichoso, antojadizo, díscolo, y está en la edad en que la satisfacción de los deseos propios parece más importante que nada en el mundo. Además, se haya enojado por verse, injustamente en su sentir, excluido de la asociación con su padre. Cameni le dijo algunas cosas imprudentes. ¿Cameni? Renisem se avergonzó en el acto de su interrupción. Sus mejillas se encendieron. Ori dirigió a la joven una mirada grave que pareció penetrar hasta el fondo del ánimo de la muchacha. Esa, ladeando el cuello, miró a su nieta también. Sí, Cameni, repuso. Ignoro si fue Enet quien se lo aconsejó. Sigue aún en pie el hecho de que Ipi es ambicioso, arrogante y celoso de la autoridad de sus hermanos. Se cree, además, según me ha declarado, el más inteligente de la familia. ¿Eso te ha dicho? Preguntó Ori. Sí, y aún tuvo la amabilidad de condescender en admitir que yo poseo alguna inteligencia también. ¿Piensas, dijo Renisem, incrédula, que Ipi ha envenenado a mis hermanos? No hago más que tomar en consideración una posibilidad. Por ahora hablamos de sospechas, no de pruebas. Desde el principio de los tiempos ha habido casos de fraticidio, porque la codicia puede mucho. Si Ipi ha cometido ese crimen, será difícil probárselo, puesto que, en efecto, es listo. Ori asintió. Prescindiendo de los criados corrientes, porque no es verosímil que osaran cometer semejante delito, tenemos ahora dentro del campo de nuestras sospechas a nuestra sirvienta Enet. Enet, contestó Renisem, no sé, es muy adicta. Ella misma está diciéndolo siempre. Tan fácil es decir mentiras como verdades. Conozco a Enet desde su juventud. Era pariente lejana de tu madre. Una pariente pobre y desgraciada. Su marido no la quería, puesto que Enet era fea y antipática. ¿Y la repudió? El único hijo que tuvieron murió en la infancia. Enet vino aquí con tu madre y en sus ojos nunca vi la devoción de que ella hablaba, sino una envidia malévola. No creo en sus aserciones. ¿Y tú, Renisem? Preguntó Ori. ¿No sientes afecto hacia Enet? No. Confieso que hago mal, pero no puedo evitarlo. ¿Acaso ello sea así porque por instinto adivinas que sus palabras son falsas? ¿Ha probado Enet alguna vez su supuesta adhesión con un servicio auténtico? No hace otra cosa que ir y venir con chismes que producen discordias y perturbaciones. ¿Eso es verdad? La anciana remitió una risilla seca. Veo, excelente Ori, que sabes usar tus ojos y tus oídos. ¿Mi padre? Adujo Renisem. Cree en el cariño de Enet y corresponde a su estima. Pero tu padre es un tonto y lo ha sido siempre. Argulló esa. A los hombres les gusta la adulación y Enet le adula en abundancia. Puede ser que quiera a tu padre, mas en todo caso no quiera a nadie más de la casa. ¿Qué sacaría Enet? Dijo Renisem. De envenenarnos. Nada. Pero a veces se me figura que en su cabeza se agitan móviles incomprensibles para nosotros. ¿Existen los seres? Dijo Ori. Cierta podredumbre que no procede de fuera, sino de dentro. Como un día le expliqué a Renisem. Desde que vino Nofred, murmuró la joven, todo cambió. Yo empecé a ver a los demás de modo distinto a como los viera antes, y eso me asustó. Ahora, e hizo un ademán desolado con los brazos, todo es temor en torno nuestro. El temor no es más que el conocimiento incompleto, manifestó Ori. Cuando se saben las cosas, desaparece el temor. Nada hemos dicho de Kite, apuntó Esa. Es increíble que Kite matará a Sobek, abuela. En mi vida he aprendido esto, que no hay nada increíble, afirmó la abuela. Kite es una mujer estúpida por completo, y yo siempre he mirado con prevención a las hembras estúpidas. Son peligrosas, porque viven en un mundo minúsculo, el de las cosas inmediatas que las rodean. Todo el mundo de Kite se reducía a Sobek y a sus hijos. ¿Acaso ella pensara que, eliminando a Janmose, sus hijos se enriquecían? Imhotep no había confiado nunca en Sobek por lo impaciente e ingobernable que Sobek era. Mas al desaparecer Janmose, tu padre tendría, por fuerza, que confiar en Sobek. Renisem se estremeció. Había que reconocer, aparte de todo, que para Kite nada existía en la tierra, fuera de su marido y sus hijos. El resto de las cosas no despertaban su curiosidad ni su interés. La joven habló con voz lenta. ¿Kite comprendería que Sobek podía llegar a beber el vino envenenado? No, porque su estupidez se lo impediría a Renisem. Los estúpidos nunca ven más de lo que quieren. Y Kite se fue la criminal, solo una cosa pudo pensar. ¿Que todo se atribuiría a la mágica intervención de Nofret? Repito que nunca se ve más que un aspecto de las cosas, y no otras posibilidades inherentes a la cuestión. Por eso, no deseando que Sobek muriese, no se le ocurrió que pudiera morir. Terrible debe ser su situación en ese caso, viendo a Sobek muerto y a Janmose vivo. Cuando uno es un necio, dijo Esa, las cosas ocurren de modo distinto al esperado. Y tras un silencio, la anciana añadió. Pasemos a Kameni. ¿Kameni? Exclamó Renisem. Sí, no podemos excluir a Kameni. No sé qué podría ganar él con perjudicarnos, pero no le conocemos. Procede del norte, como Nofret. Contra su voluntad o no, pues no lo sabemos. Ayudó a Nofret a indisponer a Imhotep con sus hijos. Yo he solido fijarme en ese muchacho y no acabo de formar juicio de él. En principio, me parece un mozo corriente, aunque despejado y concierto atractivo para las mujeres. Pero, sí, Kameni es de los que agradan a las mujeres, aunque creo que no figura entre aquellos que saben conquistar permanentemente sus corazones. Es ligero y despreocupado. Cuando murió Nofret, no mostró dolor alguno. Mas todo esto está al margen de la cuestión. ¿Quién es capaz de sondear un corazón humano? Un hombre resuelto puede fácilmente fingir. Si Kameni amó con pasión a Nofret, pudo haber resuelto vengarse de todos. Ya que Satipi mató a Nofret, ¿acaso Kameni resolviera matar a Yasmose, esposo de la criminal? ¿Y también a Sobek, que hablaba mal de la concubina? ¿Y a Ipi, que la odiaba? ¿Y acaso a Kite, que la hostigaba de mil maneras minúsculas? La cosa parece fantástica, mas, ¿quién sabe? Esa, callando, miró a Ori. Este remedó. Sí, ¿quién sabe? Tal vez tú lo conozcas todo, Ori. Ori frunció el ceño y meditó. Tengo, en efecto, una idea respecto a quién envenenó el vino y por qué. Pero no me atrevo a decir nada, ya que carezco de toda demostración. Habla, Ori. Aquí solo se discuten nuestras sospechas. Ori denegó con la cabeza. No, esa, no es más que un pensamiento muy vago el que se me ocurre. Detener alguna base de realidad sería peligroso para ti, y también para Renicent, el que os explicase mi hipótesis. ¿Y para ti no hay riesgo? Lo hay para todos. ¿Acaso con la excepción de Renicent? Esa miró largo rato al intendente. Daría cualquier cosa, dijo al fin, por saber lo que piensas. Ori no respondió directamente. Murmuró solo. La única manera de entender a la gente es fijarse en su conducta. Si un hombre se comporta de un modo raro... ¿Sospechas de Kameni? Interrogó Renicent. No. Quiero decir que si un hombre alberga malas intenciones, procura, para disimularlas, no apartarse de su comportamiento habitual. ¿Un hombre? Preguntó Esa. O una mujer, lo mismo da. Ya. Repuso la vieja, contemplando escrutadoramente a Ori. Pero de nosotros mismos no hemos hablado por ahora. ¿Es verdad? Contestó Ori. Por mi parte, gozo de mucha confianza en la casa. A mi cargo está el redactar contratos y disponer de las cosechas. Como escriba que soy, yo llevo las ventas. Me habría sido fácil falsificarlas. Según Kameni descubrió que sucedía en las fincas del norte. ¿Pudo Jan Mose empezar a sospechar y querer yo hacerle enmudecer? Y sonrió. Renicent se apresuró a exclamar. ¿Cómo puedes decir tales cosas, Ori? Ya sabes que ninguno creeríamos eso en ti. Nadie, alegó Ori. Conoce nunca el corazón de su prójimo. En lo que me atañe, añadió Esa. ¿Qué móviles podrían ser los míos? No obstante, cabe que existan. Cuando se envejece, el carácter cambia y donde hubo amor nace el odio. Podría yo aborrecer a mis nietos y desear aniquilarlos. A veces estas perversidades de ánimo afligen a la gente muy vieja. ¿Y yo? Dijo Renicent. ¿Qué causas tendría para matar a unos hermanos tan amados? Ori replicó. Si todos tus hermanos murieran, tú serías la única hija que le quedaría a Imhotep. Este te buscaría marido. La hacienda pasaría entera a tus manos. Y tu esposo y tú seríais los tutores legítimos de vuestros sobrinos. Después, sonrió al agregar. Mas has de saber, Renicent, que ninguno sospechamos aquí de ti. Ni aquí ni en sitio alguno, acrecentó esa. Porque todos te amamos. Bien, pues hasta aquí la lectura de hoy. Me ha parecido, por cierto, que aquí nuestra amiga anciana es así como Miss Marple, ¿verdad? ¿Qué opináis? ¿No os dais airecillo también? Bueno, ya nos quedan unas 40 páginas, así que en dos, tres días como mucho terminaremos. Así que bueno, ya sabéis, estáis a tiempo de haceros miembros del canal para poder votar por esos libros que propongo. Aunque me parece a mí que lo voy a adelantar a mañana porque ya quedan poquitos vídeos, pocas lecturas. Y así ya pues antes empezaremos con la siguiente. Y así que bueno, muchísimas gracias por todo y nos veremos en el capítulo 17. Hasta luego.